Y esos son los 10 factores que aumentan el valor de reventa de un vehículo. ¿Alguien tiene una pregunta? Buenas noches, empezaré diciendo esto. Mi esposo es un gran esposo, es amable, es un padre maravilloso, hace más de lo que le corresponde en las tareas domésticas, gana mucho dinero y me trata muy bien. Tenemos un buen estilo de vida, llevamos 15 años casados con altibajos, pero mis amigos constantemente me dicen lo afortunada que soy al tenerlo. Hace un par de meses tomé prestado su teléfono y vi algunos mensajes de texto, la mayoría eran mensajes aleatorios, sin embargo me topé con unos, con unos más explícitos que definitivamente no eran hacia mí, se estaba viendo con otra mujer, en los mensajes hablan de las ocasiones en las que se han encontrado, por lo que es un asunto físico y no solo emocional. Se dicen te amo el uno al otro, esta mujer sabe en lo que se está metiendo, ya que en los mensajes de texto mi esposo menciona a nuestro hijo de 9 años y se disculpa con ella cuando está ocupado cuidando de nosotros. La encontré en Instagram, es joven y bonita y exitosa, tenemos cuarenta y tantos y ella parece no tener más de treinta. Me quedé estupefata cuando me enteré, pero cuando más lo pienso, más decidí no decir nada. Si lo enfrento nuestras vidas cambiarán por completo, la vida de nuestro hijo cambiará. No sé cómo reaccionaría, si lo negaría o lo terminaría o lo dejaría o escaparía con ella porque le dijo que la ama. Tenemos una vida hogareña muy agradable y estable, no quiero perder eso. Me duele cuando lo veo enviando mensajes de texto en su teléfono o cuando llega tarde a casa del trabajo o cuando inventa una excusa para desaparecer por una noche. Pero me llego a preguntar si me dolería más perder esta vida que tenemos. No quiero que mi hijo crezca pasando tiempo entre dos hogares. No quiero ser madre soltera y tener que encontrar a alguien nuevamente o quedarme sola. Tal vez cambié de opinión más tarde, pero debería enfrentar a mi esposo sobre este asunto. ¿Preguntas sobre el mercado de autos usados? Ah, no, ninguna.